Música 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 Con un plan casi perfecto bajaron aquel caballo en Texas el artillero A muchos había robado pa' que no lo conocieran Pepo le puso el chango Música Sin postura y sin más trucos por órdenes de su dueño En la cuadra de perales tres veces ganó al tremendo Las cosas salieron bien y empezaron a ponerlo Se decide hacer el cambio a la cuadra rancho seco Se amarraron compromisos Música Música